Gracias al plan de choque ordenado por el presidente Juan Manuel Santos e implementado por el DNP, hoy el Sistema General de Regalías presentó una cifra récord, pues en el 2017 se lograron alcanzar nuevas inversiones por 7.36 billones, ubicándose como el año de mayor aprobaciones de proyectos. Desde que inició el nuevo Sistema General de Regalías en 2012, se han aprobado 12.123 proyectos por 28.3 billones de regalías. A la fecha, se han terminado 8.574 proyectos generando bienestar a millones de colombianos en las diferentes regiones del país. Los principales sectores en los que se aprobaron estas nuevas inversiones en 2017 fueron transporte, educación, vivienda, agricultura, deporte y recreación, entre otros. Todos estos recursos que estaban allí aguantados hoy comienzan a generar una expectativa importante para que nuestra gente entienda que estos recursos, los recursos del gobierno de Juan Manuel Santos, los recursos de Regalías, están allí para que nuestras regiones se transformen y para que nuestra gente pueda sonreír la alegría. Con el plan de choque, el valor de aprobaciones promedio mensual se incrementó 4.2 veces, al pasar de aprobaciones por 215 mil millones de pesos a 898 mil millones de pesos. El plan de choque fue solo el primer paso del proceso, por ello es fundamental que los entes territoriales lleven a cabo los procesos de contratación de manera eficiente y transparente. El plan de choque fue solo el primer paso del proceso, por ello es fundamental que los